Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero darles una gran noticia. Resulta que ayer la Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México me dio, la verdad, una muy buena noticia, que incluso ella subió a su Twitter, al hoy Red Social X, y dice así. El día de hoy, la Auditoría Superior de la Federación de nuestro país publicó su informe final sobre los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022. Y la Ciudad de México fue la única de las 32 entidades de la República que no tiene ningún monto por aclarar. Es relevante. Yo dejé de ser jefa de gobierno en junio del 2023. El año auditable completo último es el año 2022. Y no solamente lo dejamos con el menor número de homicidios desde 1989, sino que ahora nos dicen que hay cero pesos por aclarar de todo el gasto que se hizo en el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, fuimos un gobierno honesto, fuimos un gobierno honrado. Pero además es todavía más relevante porque la Ciudad de México es la que tiene más presupuesto público de las 32 entidades de la República. Y, aún así, fuimos la que tuvo cero pesos por aclarar. Y, aún así, fuimos la que tuvo un problema después de la Ciudad de México. Y, aún así, fuimos la que tuvimos la de la Ciudad de México.